Sumar ha indicado que no contempla la opción planteada por Podemos, consistente en que el partido morado concurra en solitario en la Comunidad Valenciana el 23J y forme parte de la coalición de izquierdas en el resto de territorios, según han indicado fuentes de la formación. Los morados han trasladado dicha posibilidad en el marco de las negociaciones para forjar una coalición amplia de partidos de izquierda, cuyo plazo termina mañana para así evitar vetos que se estaban produciendo en territorios, en alusión a Compromís, a su presencia en las listas electorales por esta comunidad.